Regálame un poquito amor Por querer buscar ese amor Ando perdido y yo no lo encuentro Cuantos amores se habré tenido Disgustos y mil olvidos No dejaré y seré complacido A buscar en los nuevos jardines Aquella flor que a mí me ofrezca Un amor que sea protegido Quien no sepa echar al olvido A Dios yo le pido, me siento perdido Por favor, amor por Dios Solo te pido este regalito Que me traigas a mi amorcito Ya no me quiero sentir solito Por favor, amor por Dios Solo te pido este regalito Que me traigas a mi amorcito Ya no me quiero sentir solito A buscar en los nuevos jardines Aquella flor que a mí me ofrezca Aquella flor que a mí me ofrezca Un amor que sea protegido Que no sepa echar al olvido Yo le pido, me siento perdido Por favor, amor por Dios Solo te pido este regalito Que me traigas a mi amorcito Ya no me quiero sentir solito Por favor, amor por Dios Solo te pido este regalito Que me traigas a mi amorcito Ya no me quiero sentir solito Por favor, amor por Dios Solo te pido este regalito Solo te pido este regalito Solo te pido este regalito Que me traigas a mi amorcito Ya no me quiero sentir solito Ya no me quiero sentir solito Eso es Eso es Gracias por ver el video.